¿Qué es la oncología radioterápica? Bueno, comenzaremos a definir lo que es la oncología radioterápica, que es una especialidad médica, una parte de especialidad quirúrgica, como es la braquiterapia, y que es una parte fundamental en la actividad, estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los enfermos oncológicos. Por lo tanto, es una especialidad médica y que tiene una especialidad médica y que tiene, por decirlo así, varias partes en su actividad. Por una parte, hacemos una actividad de radioterapia externa, por otra parte de braquiterapia y por otra parte que podamos llamar una actividad más clínica, más médica, que sean los tratamientos médicos o sobre todo tratamientos combinados. La especialidad del oncólogo radioterápico ha tenido un papel muy importante en toda la historia de la oncología radioterápica, en el tratamiento y en el cuidado de los pacientes oncológicos. En toda la historia, que es muy larga, más de un siglo, ha tenido diferentes papeles centrales en el tratamiento del cáncer. Hubo una época en la que, debido a la obsolescencia de las técnicas, sobre todo radioterápicas, no había muy buenos resultados y, por lo tanto, hubo una especie de decaimiento de la propia especialidad debido al aumento de las toxicidades. Pero en los últimos años ha habido un gran desarrollo tecnológico que ha incrementado el papel de la oncología radioterápica en un punto central en los tratamientos y segmentos del cáncer. Bien, es cierto que la tecnología, las radiaciones ionizantes, es el arma terapéutica central desde el punto de vista del oncólogo radioterápico, pero, indudablemente, la mayoría de los tumores actualmente no se tratan solamente con radiaciones ionizantes, sino que se trataban con tratamientos combinados, junto con tratamientos quimioterápicos o con terapias biológicas en los últimos años. Esta concurrencia de terapéuticas hace que el efecto biológico es mucho mayor frente a los tumores y, por lo tanto, el efecto de control y curación de enfermedad es mayor. También, en los últimos años, ha habido un gran desarrollo en tecnología, con la incorporación, sobre todo desde el momento de la incorporación de la 3D y planificación más moderna con planificadores más modernos con informatización, etc., la intensidad modulada de dosis y tratamientos con imagen guiada han hecho que podamos administrar dosis muy elevadas con preservación de los órganos sanos y, por lo tanto, mayor control local con menores toxicidades debido a esta preservación de los tejidos sanos. Bien, es cierto que el desarrollo, como he dicho, de la tecnología es clave en el desarrollo de la especialidad y en el posicionamiento de nuestra especialidad dentro de la oncología en general, pero no hay que olvidar que cada vez la intervención del oncólogo radioterápico en el diseño de todo este tipo de tratamiento es menor en la época de la tecnología 2D. Nosotros participamos prácticamente en todas las etapas del tratamiento, desde la simulación, diseño de campos, volúmenes, elección de energías, etc., etc. Todo esto con el desarrollo de la tecnología Vengo ha venido a que el papel del oncólogo radioterápico prácticamente se limite a la prescripción, al diseño del volumen tumoral a irradiar y prácticamente a la aceptación del tratamiento junto con el radiofísico, que es el encargado de hacer la dosimetría. O sea que cada vez la intervención del oncólogo radioterápico directamente en las etapas de todo el tratamiento, todo el proceso radioterápico cada vez es menor y en el futuro yo creo que cada vez va a ser menor todavía porque el diseño de los volúmenes va a ser mejor definido que por el ojo humano, por nuevas tecnologías biológicas donde el diseño va a ser prácticamente perfecto. Esto nos hace pensar en que no nos debemos de volver un poco locos con la tecnología o con la nueva tecnología. La necesitamos, pero debemos de ser cuidadosos en su utilización. La debemos de conocer, pero la tecnología no es todo. Está el papel del médico que es lo más importante de todo. Por lo tanto, lo que quiero hacer es llamar la atención es que el médico especialista en oncología radioterápica debe ocupar todos aquellos espacios médicos que nos corresponden por la especialidad. No solamente en la tecnología, en el enamoramiento que tenemos por esta tecnología, sino por el uso de fármacos, el cuidado de los pacientes y su seguimiento, que realmente es la labor que el futuro, desde luego, nos va a llevar al oncólogo radioterápico. Por tanto, tenemos que conocer muy bien la tecnología moderna, debemos ser expertos en su uso, pero no debemos de olvidar el resto de los campos médicos, absolutamente médicos, que también nos corresponden a nosotros, como son todo aquello que acompaña la irradiación, como puede ser tratamientos bien quimioterápicos, citostáticos, terapias biológicas y todos aquellos fármacos, aunque no sean quimioterápicos, pero que también son necesarios para el tratamiento y el cuidado del paciente, como son las terapias del dolor, las terapias nutricionales, etc. Por lo tanto, pensar que somos oncólogos, tenemos que olvidar la palabra radioterapeuta, somos oncólogos radioterápicos, como nombra su especialidad y, en primer lugar, oncólogos.